¿Qué es la Universidad Autónoma de Nuevo León? 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 La primera tendencia, una tendencia que ocurre en todo el mundo y en México es muy evidente a partir de 1970, que es el incremento de la demanda, el incremento de la matrícula y lo que se ha llamado tradicionalmente en la jerga de la educación superior, la masificación de la misma. Esto ha generado pues obviamente que cada vez un mayor número de jóvenes puedan tener la oportunidad de acceder a la educación superior y con ello pues construir un futuro exitoso en la medida en que haya una corresponsabilidad entre las propias instituciones y los estudiantes que tienen que aprovechar esas oportunidades para lograr una sólida formación. En México, entre paréntesis, en 1970 solamente se atendía uno de cada 100 jóvenes en el grupo de edad 18-23, hoy estamos atendiendo 30 de cada 100, lo cual representa un esfuerzo de grandes dimensiones en un periodo relativamente corto que representa pues evidentemente la corresponsabilidad de gobiernos, instituciones y sociedad. La segunda tendencia, claramente visible hoy en todo el mundo y no es el caso de excepción en México, ha sido la feminización de la matrícula, es decir, una mayor participación de las mujeres en la composición de la matrícula y de la educación superior. Y hoy en México es el resultado en México es el resultado en particular de un conjunto de políticas muy exitosas que están operando desde la educación básica, donde se está promoviendo que las niñas puedan acudir a la escuela primaria, a la escuela secundaria y después al bachillerato y finalmente a la educación superior. Y hoy entre paréntesis también observamos los mejores desempeños académicos en esta participación. La tercera tendencia, que se ha ido agudizando a lo largo del tiempo y hoy claramente está teniendo síntomas crecientes de gravedad, es la incapacidad de los gobiernos de las naciones para financiar el desarrollo de la educación superior y con ello dar oportunidad a que un mayor número de jóvenes pueda formarse, pero no sólo que haya mayores oportunidades, sino oportunidades de buena calidad. La cuarta tendencia ha sido la diversificación de los perfiles tanto de las instituciones como de sus estudiantes, particularmente la diversificación de los perfiles de las instituciones. Hoy podemos encontrar una gran cantidad de instituciones con misiones diferentes, con estructuras organizativas y jurídicas diferentes, para responder a una demanda creciente y a los intereses también diversificados de formación de los jóvenes. En particular hoy en México tenemos aproximadamente unas 1.400 instituciones de educación superior con diferentes perfiles y vocaciones. Y dentro de esta tendencia han aparecido también lo que se han llamado los proveedores con fines de lucro y en general de baja calidad. La quinta tendencia ha sido el incremento de la educación superior transfronteriza, es decir, es cada vez más frecuente encontrar ahora a través de los medios electrónicos de comunicación, programas, cursos abiertos, cursos regularizables, que son otorgados por instituciones de diferentes países en el mundo y que obviamente están contribuyendo a satisfacer una demanda, están contribuyendo a perfilar vocaciones, perfiles de egreso cada vez más sólidos. Y eso pues está generando una tensión y una competencia entre las propias instituciones. Hoy algunas de las universidades más prestigiosas en el mundo, algunas de las universidades americanas, tienen ya programas y cursos en línea que pueden cursarse en cualquier país del mundo y que obviamente pues tienen el respaldo de estas instituciones que son ampliamente apreciadas por la calidad de sus procesos educativos. La sexta tendencia ha sido la participación de los particulares en la educación superior, es decir, una tendencia que en México es creciente, del orden del 30% de la matrícula hoy de educación superior es atendida por universidades particulares y el ejemplo probablemente más notable de todo ello es la Universidad de Phoenix en Estados Unidos, que es la universidad más grande de ese país y que oferta una gran cantidad de cursos con una gran diversidad de oportunidades a través de sus programas y tal y que obviamente ha ido incursionando en diferentes países. Esta universidad está operada en este momento por el grupo Apolo, pero finalmente hay otros proveedores que están instalándose en los diferentes países y que obviamente consideran a la educación superior con fines de lucro y que con base en ello también diseñan sus propias estrategias de desarrollo como es, por ejemplo, la red LORE, que hoy opera en México, la Universidad del Valle de México, por ejemplo. La séptima tendencia es la incorporación de enfoques educativos centrados en el aprendizaje de los estudiantes, es decir, cambiar una tendencia en donde fundamentalmente el profesor es el actor principal del proceso de enseñanza-aprendizaje, un proceso centrado en la enseñanza, a un proceso en donde el estudiante toma un actor mucho más participativo y por lo tanto el profesor es un acompañante del proceso con el propósito de generar los hábitos, las tendencias necesarias para la educación a lo largo de la vida y con base en ello generar mejores oportunidades, no sólo de incorporarse al mundo laboral, sino de permanecer y evolucionar en él ante los cambios tan acelerados que hay en el mundo del trabajo, de las profesiones y de las ocupaciones. Y eso nos ha llevado a establecer nuevos conceptos de crédito, como es el caso de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde su modelo educativo privilegia como uno de sus ejes el aprendizaje, el aprendizaje sobre la enseñanza y para ello tiene que reconocer la forma en que el estudiante dedica tiempo a sus actividades a través de un nuevo concepto de crédito. La octava tendencia es la internacionalización de las instituciones y sus programas, es decir, cada vez es más frecuente observar cómo las instituciones están haciendo un gran esfuerzo por internacionalizar no sólo sus funciones, sino también en lo particular sus programas educativos y con ello lograr un alcance, una proyección internacional que le permita en particular dos cosas, promover los intercambios, es decir, que sus propios estudiantes puedan tener la oportunidad de ubicarse en otras instituciones de educación superior en el mundo, instituciones de buena calidad, donde pueden alcanzar, aprender y desarrollar nuevas prácticas, prácticas sociales, prácticas profesionales que contribuyan a su formación, pero también recibir estudiantes extranjeros que le permitan enriquecer también las prácticas institucionales y con ello pues enriquecer el desarrollo de una verdadera comunidad de aprendizaje, a la vez de generar estos mecanismos de colaboración para el desarrollo del conocimiento y su aplicación, que sin lugar a dudas hoy es imprescindible para poder abordar temáticas complejas del desarrollo que requieren de enfoques multi, inter y transdisciplinario y que difícilmente pueden desarrollarse a través del trabajo individual, requieren del trabajo colectivo y en particular a través de alianzas estratégicas con diferentes instituciones. La novena tendencia y es una tendencia muy visible en cualquier institución de educación superior es la evolución y la diferenciación de los perfiles de los estudiantes. Los perfiles de los estudiantes han ido evolucionando significativamente a lo largo del tiempo y ello pues conlleva un gran reto para las instituciones de educación superior en términos no solamente de reconocer cuáles son los perfiles de los estudiantes que hoy atienden, sino también con base en ello de generar las condiciones para que puedan desarrollar sus estudios en las mejores condiciones posibles y dos, satisfacer las expectativas y las necesidades que se derivan a través de los estudios realizados. Por lo tanto, este es un aspecto fundamental de una tendencia de la educación superior. Hoy, los estudiantes que tenemos cursando los programas educativos en la Universidad Autónoma de Nuevo León son definitivamente diferentes a los estudiantes que cursaron en la década de los 70, a la década de los 80, de los 90, en fin. Y es importante reconocer cuál es ese perfil, cómo son los estudiantes, qué preocupaciones tienen, qué expectativas de desarrollo tienen y qué necesidades tienen para poder entonces actuar en consecuencia. La décima tendencia es una tendencia que está aún vigente con menor vigor probablemente ya en algunos países, como es por ejemplo México, que es el incremento de la oferta educativa orientada exclusivamente a satisfacer la demanda del mercado. Es decir, una tendencia de política que orientó al desarrollo de la educación superior básicamente por las demandas del mercado y olvidando otros elementos necesarios para la contribución de una sociedad cada vez más cuestionada. La tendencia onceava tiene que ver con una demanda social cada vez más presente en todas las sociedades del mundo, que es el énfasis por la evaluación y la garantía de la calidad. Es decir, no solamente asegurar que los estudiantes puedan tener acceso a las instituciones, sino que ese acceso se dé en las mejores condiciones posibles, que ese acceso le permita a los estudiantes realizar estudios en programas reconocidos por su buena calidad y por lo tanto garantizar que las instituciones están respondiendo con efectividad y con toda oportunidad a esas demandas del desarrollo social y el desarrollo educativo. Por lo tanto, se ha generado un círculo en términos de calidad, con equidad y pertinencia y acceso con egreso exitoso. Hoy es, digamos, el eslogan de la educación superior en términos de esta demanda, una calidad que sea obviamente pertinente, pero además equitativa. Es decir, que podamos ofrecerle a todos aquellos que son desiguales lo que requieren para satisfacer sus propias necesidades y que este acceso esté llevando a la posibilidad de un egreso exitoso. La tendencia doceava está relacionada con la conformación de lo que hoy se llaman los espacios comunes de educación superior, probablemente el más desarrollado de todos es el de la Unión Europea y esto tiene básicamente varios objetivos. El primer objetivo es cómo articulamos y potenciamos las capacidades instaladas en los diferentes países para ofrecer una educación de mayor calidad. Y la segunda es que los estudiantes que puedan realizar estudios en un espacio común puedan ejercer laboralmente en los diferentes países sin otro requisito que cumplir las condiciones de formación y de homologación que anticipadamente se acuerdan entre los países para poder desarrollar los estudios universitarios. También estos espacios comunes de educación superior hoy son una apuesta muy importante en los diferentes países y regiones en el mundo para poder contribuir a una educación de mayor calidad y sobre todo para poder darle mayores oportunidades y mejores oportunidades de formación a los jóvenes. Ciertamente hay, digamos, elementos que apuntan que si este espacio de educación superior de la Unión Europea logra consolidarse, será sin lugar a duda el espacio de mayor calidad en el mundo en los próximos años, mucho más allá que por ejemplo el espacio que se pueda crear en el propio Estados Unidos. La décima tercera tendencia ha sido la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación como un medio para promover el desarrollo de ciertas competencias, como un medio para promover el acceso al conocimiento, un conocimiento que evoluciona de manera acelerada y que hoy la cantidad de información que tenemos es muchísimo mayor que la información que se tenía hace algunas décadas y que eso conlleva de un gran reto también a las instituciones para poder ofertar programas y conocimiento a los estudiantes en las condiciones necesarias. La décima cuarta son las nuevas relaciones entre el Estado, la sociedad y las instituciones, donde ahora esta triada juega un rol muy importante también para poder reconocer que la educación superior es un bien público y como bien público los gobiernos están obligados a aportar los elementos necesarios para ello, pero también la sociedad debe ver en la educación superior un elemento estratégico y fundamental para su propio desarrollo y reproducción. La décima quinta es la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información. Es una tendencia relativamente reciente que está conllevando la necesidad de que las instituciones informen a la sociedad y sus representantes, ya no sólo de los recursos públicos que han sido puestos a su disposición, sino también de cómo cumplen con las funciones que la sociedad le ha encomendado a través de los decretos, de los acuerdos que en el caso, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Congreso del Estado, al emitir su ley orgánica, estableció los elementos, los fines de la Universidad Autónoma de Nuevo León y por lo tanto, transparentar, rendir cuentas y acceder a la información de la universidad, constituye hoy un aspecto fundamental de una sociedad democrática. Y finalmente, la décima sexta tendencia es el de la responsabilidad social. Ciertamente, como comentaba yo al inicio de esta presentación, la responsabilidad social de la universidad está inherente a su fundación, está inherente a su conceptualización, pero sin embargo, hoy la responsabilidad social es un concepto mucho más sofisticado, mucho más complejo, de más alcance, que lo que podíamos entender hasta hace muy poco por la responsabilidad social. Básicamente, lo que habíamos venido entendiendo tradicionalmente por la responsabilidad social es, entre otras cosas, en qué medida la universidad trabaja, contribuye a atender grupos en condición de desventaja. Hoy, si bien esto es un aspecto fundamental de la responsabilidad social, se han ido incorporando otros elementos, como puede ser el desarrollo sustentable, en la protección del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales hacia las próximas generaciones, pero también otros aspectos, como voy a ver dentro de un momento, que tienen que ver mucho con lo interno, con el funcionamiento interno de las propias instituciones y que eso da cuenta, obviamente, de los alcances de la responsabilidad social. Esta tendencia es una tendencia que se ha ido configurando a lo largo de las últimas dos décadas. Ciertamente, y de manera muy particular, la UNESCO, a través de sus reuniones y de sus declaraciones sobre la educación superior, ha sido un actor muy, muy importante para configurar el nuevo concepto de la responsabilidad social de la universidad. En la conferencia de 1998, una conferencia que marcó un hito en el desarrollo de la educación superior, porque se estableció una declaración de gran alcance, de gran visión acerca de qué es lo que debía de hacerse en educación superior a lo largo de las siguientes décadas. En esa declaración de 1998, ante un gran cuestionamiento de los asistentes acerca de la universidad no está respondiendo a las demandas de su tiempo. La universidad no responde oportunamente a todos aquellos aspectos que se demandan del desarrollo de su contexto. Estableció una serie de elementos que han generado la pauta para una gran cantidad de políticas en los diferentes países, pero también configuraron el sustento de lo que hoy es la responsabilidad social. Y ahí dice, la educación superior debe reforzar sus funciones de servicio a la sociedad. Es decir, empieza a enfatizar con énfasis, empieza a enfatizar con mucha precisión cuáles son aquellos aspectos que las universidades deben configurar en su desarrollo, particularmente de servicio a la sociedad y por lo tanto de contribuir a erradicar, por ejemplo, la pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio ambiente y las enfermedades a través del uso y de la apropiación de lo que tienen como capacidad. Es decir, no sacarlos de su ámbito de responsabilidad, pero finalmente tener claro que son un actor que contribuye y debe contribuir de manera eficaz a todos esos aspectos del desarrollo. En 1998 también, la UNESCO estableció que las comunidades universitarias deben ser vistas como plenamente responsables para con la sociedad y rindiéndole cuentas. Es decir, este es un elemento que obviamente genera una nueva forma de conceptualizar el desarrollo de la educación superior y de sus universidades para poder asegurar que las comunidades universitarias, partiendo desde los directivos hasta los estudiantes, puedan estar conscientes de su responsabilidad para con la sociedad ir rindiéndole cuentas acerca de su quehacer. Pero también estableció que las universidades deben ser responsables de brindar a los estudiantes la posibilidad de desarrollar plenamente sus propias capacidades con sentido de la responsabilidad social. Es decir, no solamente tener como misión el formar nuevos sólidos y capaces profesionales que puedan incorporarse de manera adecuada y permanecer en el mundo laboral, sino que estén conscientes de su responsabilidad social. Es decir, que los estudiantes deben de asumir y desarrollar a lo largo de su trayectoria formativa esta responsabilidad que tienen con la sociedad, que finalmente es la que ha generado las oportunidades para que ellos se puedan formar. También estableció que la universidad debe ser capaz de formar estudiantes, capaces de analizar los problemas de la sociedad, buscar soluciones y asumir las responsabilidades sociales. Esto, como ustedes pueden imaginar, generó inmediatamente una gran tensión a los modelos educativos que hasta ese momento prevalecían en las instituciones de educación superior, porque había que poner énfasis en el desarrollo de una gran cantidad de actividades de aprendizaje que permitiera precisamente poner a los estudiantes en contacto con las problemáticas sociales y por ello derivar no sólo el entendimiento, la sensibilidad y la solidaridad hacia esas problemáticas sociales, sino también asumir un rol activo en la atención de las mismas. Y finalmente estableció la UNESCO en 1998 la necesidad de adoptar prácticas de gestión con una perspectiva de futura que responda a las necesidades de sus entornos, es decir, que la universidad debe estar consciente de su entorno y de la necesidad que existe en el entorno para poder responder a ella con oportunidad, adecuando permanentemente su funcionamiento, como decía el señor rector hace un momento, y con ello garantizar su pertinencia hacia el desarrollo de su propio entorno, de su zona de influencia. La pertinencia de la educación superior hoy debe evaluarse en función de la adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que éstas hacen, es decir, ya no solamente el concepto de pertinencia está ubicado en algunos aspectos muy intrínsecos de la educación superior, sino también de esta relación de lo que hacen con lo que la sociedad verdaderamente espera y lo que espera en términos de satisfacer demandas sociales. Por lo tanto, este nuevo concepto de la pertinencia requiere de normas éticas, de un aspecto fundamental de imparcialidad política, de una alta capacidad crítica, así como una mejor articulación con los problemas de la sociedad y del mundo del trabajo, fundamentando, por lo tanto, los procesos educativos de la institución en este propósito. La siguiente, por lo tanto, en 2003, nuevamente la UNESCO en su Conferencia Mundial de Educación Superior estableció esta declaración, nunca antes en la historia del bienestar, es decir, vean ustedes, empieza a escalar el tema de la sociedad a un concepto mucho más complejo que es el bienestar de la sociedad, donde confluyen una serie de variables. El bienestar de las naciones ha estado tan estrechamente vinculado a la calidad y al alcance de sus sistemas e instituciones de educación superior. En 2003, la UNESCO y los participantes, generalmente todos los ministros de educación superior en el mundo, reconocen que la educación superior y sus instituciones deberían de ser vistas como nunca antes como un aliado estratégico para el desarrollo de los problemas que aquejan el mundo y que, por lo tanto, deberían de ponerse mucho más esfuerzo y énfasis a los aspectos de su propio desarrollo. La siguiente, por favor. Por lo tanto, derivado de esta gran declaración y de la de 1998, la Conferencia Regional sobre Educación Superior, en 2008, estableció como una de las declaraciones más importantes intensificar la formación docente con currículas que doten a los estudiantes de herramientas para formarlos no solamente como buenos profesionales, sino también como ciudadanos responsables. Y estamos, por lo tanto, escalando la complejidad de la función de la educación superior. Ya no sólo es formar profesionales, sino formar profesionales y ciudadanos socialmente responsables, donde el concepto de ciudadanía también ha evolucionado a lo largo de las últimas décadas, como vamos a ver en la siguiente lámina. Esta formación ciudadana acompaña desde el principio, sin lugar a dudas, a la universidad. El problema es que entendemos por ciudadanía y este concepto ha sido también objeto de evolución, de cambio, conforme se han generado diferentes necesidades. Por lo tanto, uno puede especificar, la siguiente, que hasta poco antes de los inicios del siglo XX, básicamente la ciudadanía se conceptualizaba como la formación de ciudadanos dirigentes. Había que formar a los dirigentes que condujeran el desarrollo de las naciones. Desde 1998 y después del movimiento de reforma de Córdoba en Argentina, el énfasis fue la formación de ciudadanos democráticos. En las últimas décadas, la formación ha estado orientado por el concepto de ciudadanía, de formar ciudadanos consumidores. Y finalmente, el desafío actual, lo que hoy debemos entender por ciudadanía, es formar ciudadanos solidarios. Solidarios con el desarrollo y las necesidades de la propia sociedad. Por lo tanto, en 2009, la UNESCO retoma el tema de la responsabilidad social de la universidad, pero la ubica ya en un capítulo especial como nunca antes se había dado, y establece que la universidad debe asumir el liderazgo en su sociedad, generando y promoviendo el conocimiento para poder enfrentar los grandes desafíos mundiales, la seguridad alimenticia en las regiones, el cambio climático, la gestión de los recursos hídricos, el diálogo intercultural, la energía renovable y la salud de la población. Es decir, funciones que deben ser asumidas por la universidad como un actor que contribuye con otros, como el gobierno, para tratar de atender estos grandes desafíos mundiales. Y por lo tanto, establece que estas instituciones, a través del desarrollo de sus propias funciones, de sus funciones intrínsecas, deben incrementar una mirada de carácter interdisciplinar para poder promover ese pensamiento crítico y activo y la ciudadanía que tenga ese tinto de solidaridad para poder contribuir a un desarrollo sustentable, a la paz, al bienestar de las naciones, los derechos humanos y la equidad de género. De tal manera que estas declaraciones de la UNESCO fueron armando todo un expediente que hoy es el expediente en buena medida de sustento de lo que debemos entender por la responsabilidad social de la universidad, asociado obviamente a que la universidad tiene que tener un papel activo en alcanzar las tres metas universales del desarrollo. Tres metas que sin lugar a dudas no son elementales ni triviales, lograr un desarrollo socialmente equitativo, ecológicamente sustentable y económicamente estable, no es un asunto menor, es un asunto en donde hay que confluir y poder conciliar intereses para poder asegurar que en la medida de lo posible, este desarrollo económicamente estable, no atente con un desarrollo ecológico que ponga en riesgo el bienestar de las siguientes generaciones y tampoco en un desarrollo socialmente equitativo. Y la universidad tiene mucho que decir en relación a cómo desarrollar y alcanzar estas tres metas universales. Si no es la universidad, ¿quién puede aportar más conocimiento, más capacidad, más expertise para poder contribuir al diseño de política pública que coadyuve a esa triada de tres metas universales del desarrollo? En 2012, muy recientemente en la Cumbre de Río, se estableció que el futuro que queremos está enmarcada porque en buena medida, en ese futuro, las universidades deben ser modelos de buenas prácticas, y transformaciones. Nuevamente se reconoce en una cumbre que tiene como propósito atender problemas de alcance global, que la universidad debe jugar un rol, un rol muy importante, pero un rol como modelo de buenas prácticas y un rol de transformación. Que la universidad estática, la universidad cerrada, la universidad con poca movilidad, con poca visión de su participación en el desarrollo, no es la universidad que hoy necesitamos. La universidad que hoy necesitamos es una universidad modelo de práctica y de transformación, una universidad que esté atento a los cambios de su entorno, una universidad que detecte con oportunidad y de avanzada todos aquellos aspectos que son previsibles que se van a generar y demandar para poder actuar en consecuencia. Y por lo tanto, una universidad que pueda tener con mucha visibilidad servicios sostenibles y además, módulos transversales de enseñanza-aprendizaje sostenible. La siguiente. Por lo tanto, si uno ahora configura todas estas reflexiones sobre la educación superior y la responsabilidad de la educación superior, es que podemos arribar al nuevo concepto de responsabilidad social universitaria. Y este concepto básicamente incluye tres premisas. La primera premisa es que uno puede señalar que una universidad es socialmente responsable cuando al incorporar un termómetro en ella, uno puede detectar que la institución ha tomado conciencia de sí misma. Es decir, permanentemente se evalúa para poder tomar conciencia de lo que hace, de cómo lo hace y qué impacto tiene su quehacer en el desarrollo de su entorno. Toma conciencia de sí misma, toma conciencia de su entorno y toma conciencia de su participación en el entorno. Tal manera que este primer principio de responsabilidad social universitaria, lo que quiere decir es que una universidad debe tener una comunidad de aprendizaje que permanentemente se está autoevaluando para poder tomar conciencia de sí misma, de en qué medida está cumpliendo con las funciones que le ha encomendado la sociedad, pero que además esas funciones que le ha encomendado la sociedad deben estar relacionadas con otra preocupación que es tener claro su papel en el entorno. Estas universidades cerradas, por ejemplo, las más antiguas, las universidades medievales, eran universidades prácticamente que no miraban a su entorno. Hoy la universidad debe mirar a su entorno y permanentemente identificar cuáles son esas demandas de ese entorno para poder entonces participar en el mismo. Por lo tanto, una universidad socialmente responsable toma conciencia permanente de sí misma, toma conciencia de su entorno y de su papel en el mismo. Por lo tanto, la responsabilidad incluye un amplio y diversificado conjunto de programas y actividades que tiene que ver con esa participación en el entorno para responder con un fuerte sentido ético. Es decir, la ética debe ser un aspecto fundamental que debe obrar permanentemente en la toma de decisiones y en el quehacer y funciones universitarias. Y finalmente, el tercer principio es que la responsabilidad social universitaria implica la adopción de un compromiso público con los intereses generales de la sociedad de la que forma parte. Por ejemplo, cuando una universidad, esta universidad, aprueba a través de su órgano colegiado, el Honorable Consejo Universitario, un plan y programa de estudio, y en ese plan y programa de estudio se establece un perfil de egreso del profesional que va a formar, establece un compromiso público con la sociedad de formar ese tipo de profesional. Y por lo tanto, la demanda sobre la sociedad es asegurar que ese perfil se forme, que ese perfil se pueda alcanzar a través de la impartición del programa, a través de las actividades de aprendizaje y con base en ello, asegurar y corresponsabilizarse de ese compromiso público. La gestión socialmente responsable de la institución parte de un principio muy simple, pero que es fundamental. La congruencia entre el discurso y los hechos. Es decir, la congruencia entre el discurso de la universidad a través de sus actores, los directivos, los profesores, el personal administrativo, los propios estudiantes, acerca de lo que hacen y de lo que realmente se hace. Es decir, la congruencia entre el decir y el hacer. Este es un punto fundamental de responsabilidad social y que está muy ubicado en el ámbito de la práctica, las buenas prácticas institucionales. Asegurar que desde el rector hasta el último elemento de una cadena en la cual todos juegan un rol importante, haya congruencia entre el discurso y los hechos. La siguiente. Esta responsabilidad social hoy se ubica en las tres funciones universitarias. Este es posiblemente uno de los mayores cambios en la conceptualización de la responsabilidad social. Opera tanto en la formación, opera tanto en la generación de conocimiento como en el ámbito de la gestión de la propia institución para configurar tres ámbitos que son indispensables en esta conceptualización. La siguiente. La responsabilidad social universitaria se da en ese margen de interacción entre estos tres círculos, entre la interacción social, la docencia, la investigación y la innovación y que constituye de manera muy clara un cambio de orientación, un cambio de actitud y de conducta en las comunidades universitarias. La siguiente. Finalmente, lo que estamos buscando a través de este nuevo enfoque de responsabilidad social en el ámbito de la formación, solamente voy a tocar esta dimensión, es formar integralmente ciudadanos plenitarios que sean socialmente responsables. Y eso implica, como ustedes pueden ver ahí, una gran cantidad de atributos que deben lograrse a través de las prácticas educativas, del modelo educativo y de todas aquellas actividades que se encuentran ubicadas en ello. La siguiente. Por lo tanto, todas estas demandas, lo que están configurando hoy es una nueva necesidad, una nueva necesidad de responder al desafío social y por lo tanto, ante una sociedad del conocimiento que evoluciona aceleradamente, una economía que se está terciarizando y la alta imprevisibilidad en la evolución del mundo del trabajo y de las ocupaciones, la necesidad de construir nuevos enfoques educativos para brindar mejores condiciones a la formación de los estudiantes. La siguiente. Muy rápidamente, estas son, por ejemplo, las competencias que han sido ya identificadas con mucha precisión, tanto en la Unión Europea como en América Latina, que hoy obran de manera muy particular como una demanda estratégica en la formación estudiantil, trabajar independientemente, la habilidad para resolver los problemas, la habilidad en comunicación oral y escrita, el trabajar bajo presión, el asumir una responsabilidad y tomar decisiones, trabajar en equipo, administrar el tiempo, ser firme, persistente en las actividades que se realizan, tener, digamos, responsabilidad y atención al detalle, planificar y coordinar, tener derecho de iniciativa, adaptarse a las condiciones diferentes, por eso hoy es muy importante que los estudiantes se muevan. No es una moda, como dicen algunos, hoy la moda es que los estudiantes se muevan, hay que promover la movilidad estudiantil. No, la movilidad estudiantil hoy hay que promoverla porque es el medio más eficaz y probablemente el único que permite desarrollar la competencia de adaptabilidad, de tal manera que por eso hay que mover a los estudiantes, hay que sacarlo de su entorno para poder entonces incorporarlo en otros ámbitos en donde tenga que desarrollar esa capacidad de adaptarse. La lealtad, la honestidad son elementos claramente identificados que hoy se demanda en la formación de los universitarios. La siguiente. En América Latina se ha hecho el mismo ejercicio, no lo voy a comentar, pero ustedes pueden encontrar que son exactamente las mismas competencias, excepto una, que no aparece en el ámbito europeo y sí aparece de manera muy marcado en el ámbito latinoamericano, que es la solidaridad. Es decir, el compromiso solidario con los demás, es un asunto que aparece de manera muy marcada en los estudios en América Latina, que no aparece como tal y con ese énfasis en los estudios de la Unión Europea. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Por lo tanto, hoy enfrentamos un gran reto. El monto total de la información disponible que hoy tenemos se duplica cada cuatro a cinco años. La cantidad que hoy tenemos ya es muy, muy grande. Por lo tanto, es de prever, como dice Daranjan, que la cantidad total de conocimiento que estaba disponible para los estudiantes universitarios en 1997 es equivalente a menos del uno por ciento de la información que estará disponible para los estudiantes en el año 2050. Hoy la información que tenemos los universitarios y particularmente los estudiantes es de igual, es mucho mayor que la información que tenía, por ejemplo, el New York Times en el siglo XVIII. Es decir, la cantidad de información que se genera hoy en el mundo es tan, tan grande que requiere que nuestros profesionales, nuestros universitarios puedan tener la capacidad para discriminar lo que es la información relevante para tomar decisiones. Y por lo tanto, hoy los jóvenes universitarios tienen muchísimas mejores condiciones que las que tuvimos nosotros para llevar a cabo la formación. Por lo tanto, un enfoque de responsabilidad social es que la universidad esté atenta a los impactos universitarios. De acuerdo con Valet, que es un filósofo que ha profundizado mucho sobre el tema de la responsabilidad social universitaria, la responsabilidad implica la gestión justa y sostenible de los impactos universitarios. Los impactos en el eje organizacional, los impactos internos, los laborales y los ambientales, los impactos externos, la relación con la sociedad y también, la siguiente por favor, el eje académico, donde hay que medir el impacto educativo, es decir, que también estoy formando a los profesionales y los impactos cognitivos de la generación del conocimiento. La siguiente. Por lo tanto, la universidad hoy está obligada a contar e implementar un modelo de responsabilidad social universitario que hasta hace muy pocos meses no era una demanda visible sobre las universidades y ese modelo de responsabilidad social debe ser un marco de política institucional alineado con su propio plan de desarrollo que oriente el quehacer y la toma de decisiones en el ámbito de la responsabilidad social. Generalmente, estos modelos de responsabilidad social se están construyendo con base en tres ámbitos, el ámbito social, el ámbito económico y el ámbito ambiental y obviamente en el ámbito de sus tres dimensiones, la formación, la investigación, la gestión y la vinculación. Hoy la Universidad Autónoma de Nuevo León ha diseñado ya su modelo de responsabilidad social universitario y muy pronto el señor rector lo dará a conocer, porque la visión de esta universidad establece con mucha precisión que en 2020 esta universidad debe ser caracterizada por su amplio responsabilidad social. Por lo tanto, se necesita un modelo de responsabilidad social que sea el marco de actuación, el marco para la toma de decisiones en el quehacer de todos los universitarios. Y eso requiere llenar, por ejemplo, un cuadro de esta naturaleza donde aparezcan las dimensiones de responsabilidad social que sean seleccionadas, este es un modelo, el de la universidad escoge otros ámbitos de responsabilidad social, pero finalmente el asunto es contar con un marco que oriente la toma de decisiones y que por lo tanto asegure la congruencia entre la declaración de esa visión, una universidad socialmente responsable con el quehacer de todos los universitarios. Para terminar, quiero decir que este es probablemente el tema de la universidad y de la educación superior hoy en el mundo y por lo tanto, en el caso de los alumnos, la dimensión de la formación universitaria en el ámbito social es promover, incentivar que los estudiantes a lo largo de su proceso formativo estén más cerca de las problemáticas sociales y por lo tanto, esto contribuye a su formación integral. En el ámbito económico, promover esta cultura emprendedora y en el ámbito obviamente ambiental, fomentar esta investigación, incorporarlos en actividades de investigación que promuevan el desarrollo sustentable de nuestros recursos. Con esto termino, espero que haya sido de utilidad la reflexión, me parece que es fundamental hoy en la universidad y muy afortunado que este primer ciclo de conferencias puedan haber puesto énfasis en el tema de la responsabilidad social, porque es hoy a mi juicio el tema, el tema de la educación superior y su futuro. Universidad Autónoma de Nuevo León, 80 años dejando huella.